Nos encontramos en Hacienda del Parque, en Perinorte, y tenemos un excelente departamento en venta de tres recámaras y dos baños completos. Vamos a conocer este departamento. El departamento cuenta con un espacio de sala comedor bastante amplio. Contamos con cocina integral, con estufa de seis quemadores, un patio de servicio de muy buen espacio, el departamento cuenta con tres recámaras y dos baños completos. La recámara principal cuenta con un baño completo. Y ya contamos con clósets. Las recámaras son de muy buen tamaño. Y lo mejor es que este departamento está disponible para aprovechar algún tipo de crédito hipotecario. El departamento cuenta con una bodega. Si están interesados en este departamento en venta en Hacienda del Parque, en Perinorte, mándenos un mensaje y con mucho gusto les damos información. La ventaja de este departamento es que está en una excelente ubicación y aceptamos créditos hipotecarios. Los Jatos que tienen to La ventaja de este departamento es que está en una excelente ubicación. Gracias.